La presidenta del Partido Popular de Chiclana y diputada en el Parlamento andaluz, Alcensión ITA, ha presentado una nueva inversión que el Gobierno central ha otorgado a la Junta para llevar a cabo proyectos de mejora del sector turístico en la ciudad por un importe de dos millones y medio de euros. ITA ha anunciado importantes actuaciones que se iniciarán en cuanto el Estado transfiera los fondos a la Administración Autonómica. Estos son el soterramiento de contenedores en la zona playa, una actuación muy demandada por vecinos, comerciantes y hosteleros y una medida con la que además se mejora la limpieza y los cuidados que precisa el litoral. También esta inversión reforzará el alumbrado de Fuente Amarga y Rana Verde, zonas con una intensa circulación de vehículos que verá mejorada de una manera significativa su seguridad. La líder popular ha enumerado otros proyectos como la defensa de los ecosistemas dunares de la zona de la playa, un plan para la digitalización turística de Chiclana o actuaciones de mejora en el Museo Municipal y el Museo del Vino y la Sal. ITA ha apuntado que con estas actuaciones se elevan a más de 100 millones de euros las inversiones de la Junta de Andalucía en Chiclana.